¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Xerbrant Wars. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una apertura de Pokémon de latas de Crown Zenith. Vamos a abrir las últimas latas que salieron de la colección Zenith Supremo. Bueno, como os he dicho, vamos a abrir en este vídeo las últimas 5 latas que salieron de Crown Zenith o Zenith Supremo del juego de cartas de Pokémon. La verdad es que me ha molado la colección y les había decidido comprar para tenerlas de recuerdo. Yo guardo un buen recuerdo del Pokémon Espada y los personajes y los estilos y tal de todos los generales de todo el juego me gustan muchísimo. Así que, bueno, le voy a dar una oportunidad a estas expansiones viejas, así que las iré trayendo al canal a medida que encuentre cosillas que pueda permitirme traer al canal. Vamos a abrir en el vídeo de hoy estas 5 latas que hay de Crown Zenith, que bueno, que representan a los protagonistas principales del juego. Ahí tengo los 5 y las vamos a ver ahora en la apertura. Como siempre os digo, si no estás suscrito, por favor, suscríbete antes de comenzar la apertura. Dale al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que te vayas cuando suba un vídeo nuevo. Si te gusta el vídeo, dale un like y cualquier cosa que os diga, me la ponen en los comentarios. Y ahora sí, vamos con la apertura. Bueno, pues estamos por aquí las 5 latas de espada y escudo que han salido de la última colección de Crown Zenith, que serían las últimas latas que han salido de esta colección. Aquí les presento a los protagonistas de Lionel, Roxy, Paul, Sonia y Berto. Aquí están muy guapas las latas. Yo las he comprado, si estáis en España, porque yo soy de aquí de España, si estáis en España, yo las he comprado en la tienda de Padis en Madrid. Las he mandado por correo y la verdad a buen precio, están súper bonitas. Y bueno, aquí en cada una nos dice que en cada cajita encontraremos dos paquetes de sobres de Crown Zenith, una pegatina, digamos, del protagonista de la lata. Y una carta de Pokémon mostrando el arte de esta mini lata, que sería este. Aquí tenemos la de Berto, tenemos aquí la de Sonia. Está muy chula, las cuantas son todas iguales, ¿verdad? Aquí tenemos la de Paul. Y esta es la de Roxy. Y bueno, aquí tenemos el campeón, o como diría mi amigo Jairo, el ex campeón. La lloren con su charita, que está muy chulo. Así que bueno, vamos a empezar a abrirla, luego voy a empezar con la de Berto. A ver qué nos trae, porque yo nunca he comprado latitas de estas de Pokémon chiquititas. Y la verdad no sé cómo son, ni nada. Es mi primera apertura de la tarjeta de las pelinitas. Bueno, la pelinita este pensé que se iba a quitar, pero parece que se ve que esta algo si se quita. A ver. Está ahí pegado, pegado, ¿eh? Ah, tiene ahí un pegamento súper potente. Pero bueno, aquí podéis ver, bueno, se puede limpiar un poco con alcohol. Pero aquí podéis ver el paisaje de esta escena en la que están inspiradas estas mini latas. Aquí con Berto, Sonia, Lionel, Paul y Roxy. Ahí, en los extremos. Muy chulo, ¿eh? La verdad es que está muy bien detallado, o sea, muy bien detallado el detalle es bueno. Y bueno, vamos a ver qué nos sale en esta latita. Ahí. Vamos a meter por aquí. Nos meten esta cartita, que sería Haterna, 656, Calum Pokémon. Bueno. Y aquí estaría la ilustración de la lata. Yo a la vez me imaginaba que iba a ser una carta Pokémon normal, con la ilustración. Vamos con la parte de atrás de lo típico del Pokémon. Pero no, ha sido un cartón no sin más. Que supongo que luego cuando lo juntemos con el resto, pues hagan... Vamos a probarlo. A ver si pueden hacer la imagen esta de aquí atrás. Y bueno, este es el sticker que trae. Y aquí nos trae, pues... Dos sobrecillos de Pokémon Espada, o sea, Espadito de Fénix Supremo. Vale, vamos a guardarlos. Y vamos a ver el siguiente. Siempre con cuidado de no dañar la nota caro. Los plásticos son difíciles de quitar, ¿no? Me complica tanto abrirlo, bacho. La finalidad, al final, es abrirlo, ¿no? Madre mía. Ahí. Verán plásticos este. Esta es la de Sonia. Aquí detrás son todos iguales. No voy a quitarle eso porque da un poco por saco tener que quitárselo, pero... Ahí, a ver si se abre. ¡Ostras, es dura esta! Esta es la cartita de Sonia, que a ver si la ponemos aquí. Veis que va haciendo... Ahí va haciendo la imagen. Y esta es la pegatina, que esto, me imagino que pegue en todo, o sea, podéis pegar solo el contorno del personaje, que viene recortado ahí, o la pegatina entera. Y aquí los sobres, o los sobres del tirón, así, no le llamo tanto. Ahí. Eso, ahí, eso, ahí. Bueno, aquí veis que también con las pegatinas podéis pegarlo a un lado. Ahí. Pero vais a tener la letra de Pokémon ahí repetida. Esta, a ver esta. Esta sería más fácil. Esta es la de Paul. Sería así. Y aquí tenéis una ilustración con el Wall-O. Que esta iría por ahí, ¿no? La de la de Paul aquí en esta imagen. Habíamos despegado esta. No, va Lionel al medio. Sería este por aquí. Y el Lionel ahí. Esto vamos a dejar por ahí. Y bueno, aquí la tenéis la pegatina. Es iría ahí. Vamos a abrir ahora la de Lionel. Aquí los sobres del Kabucenic. Dejadlos ahí. Vale. Y vamos a abrir la de Lionel para continuar un poco la línea... de la imagen. Vale, vamos a abrir la de Lionel. Es así. Si no lo habéis visto para el plastiquito bien. Está guapo el Lionel. Y bueno, aquí trae pues el cacharro en este. Dejadlo ahí. Aquí iría Paul. Y lo mismo para las pegatinas. O sea, viene recortado el personaje por si lo quieres pegar ahí o todo entero. Y eso iría ahí. Y aquí los sobres. Y iría por ahí. Y bueno, está bastante bien. Precio. Que algunos me preguntan precio. Pues a mí me han costado las 5 o unos 60 euros. Entonces, bueno, no son muy caras. Aquí está Roxy. Los altos no son muy caras. Vale. Aquí tenéis la imagen de Roxy. Es un cartón normal, eh. Aquí pues os trae pues un poco el Pokémon que lleva. Y... Y ya está. ¿Veis? Ya os montáis así. Y ya tenéis toda la imagen que sale detrás de las latas. Y ahí en pegatinas. Está chulo eso. Vale. Y aquí los sobres. Bueno, esto lo voy a recoger, ¿vale? Ya lo habéis visto de imagen que se puede formar con ellas. Lo voy a recoger. Lo voy a dejar así recogido. Para abrir los sobres. Entonces, este iría aquí. Este iría aquí. Este iría aquí. Los sobres así. Este iría aquí. Y el huerto ahí. Y ahí formarían pues la imagen de ellos. Vale. Pues aquí tenemos dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez sobres de Clown Zenith. Y vamos a ver qué nos sale. A ver si me sale algo. Dicen que Clown Zenith nunca decepciona. Así que vamos a ver qué nos sale. Tenemos aquí. A ver. A ver qué enfoque. Va. Toy. Meow. Energy Detriable. Sinks. Larvesta. Ah. Muy guapo. Irida. Trae y descarga de entrenador. Pues tenemos un hitazo en la primera apertura de sobres de estas latas. Irida. Muy guapo. La ilustración. Ya tenemos aquí un hit. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por ahí. Wailord. Energía. Dusclops. Salasle. Programo Capser. Y el código de este sobre. Nos seguimos haciendo sobrecillos. A ver. Estas cartas están en inglés. Es lo malo. Yo las prefiero en español. Pero bueno. Llama. Llama. Pineward. Bidouf. Posión. Perserker. En brilloso. Ah. Mirad. Un zafian. Con holográfico. Mira qué guapo. Está guapo este. También. Energía eléctrica. Luxio. Cruxion Hammer. Ultra Ball. Y. El código. Vamos a seguir leyendo. A ver. Eso sería de una lata. Tenemos. Pineward. Corpish. Sings. Wildmare. Enamorus. En. El. Villosito. Sería. Sería la torreta. Reverse. Fonel. Y tenemos un. Leafeon. V. Muy guapo. Leafeon. Uno de los. Ibis. Más bonitos. La verdad. Está guapo. Voy a dejarlo por aquí. Tenemos otro hit. Digamos. Aunque yo. Estos. Los éxitos. No los consigo. Tanto hit. Como los otros. Pero bueno. Un. Dusklobs. Crashing Hammer. Saiming. Y. El código. Siguiente. Purloin. Ok. Zalandi. Koffing. Bidu. Shunkern. Y tenemos. Otro hit. O sea. Muy buena. En realidad. Esta sería ilustración. ¿No? O ilustración alternativa. Y así. En. Ilustración alternativa. Muy guapo. Tenemos otro hit. Ahí. Otra vez. El salción. El brilloso. Está guapo. La carta. La energía de agua. Energy Switch. Metang. Dash Clubs. Y. El código. Vale. Y aquí tenemos. EF. Siguiente. Siguiente. La carta. Está guapo. Corpish. Pineward. Seale. Rockroof. Aarong. Raihan. Este ya la tenía. De otra apertura. Pero está guay. Y tenemos. Jolín. Un Zamacenta V. Muy guapo. Muy buena. Muy buena. Zamacenta V. Muy buena. Hemos tenido bastante. O sea. Hemos tenido bastantes hits. Energía. Psíquica. Electric. Luxio. El grave candy. Y. El código. Oye. De momento vamos muy guapos. O sea. Tenemos dos Pokémon V. Serían estos. Una rareza de estas. Y la de ilustración. Y bueno. Oye. Nosotros vamos a ver. Yungus. Cherubi. Execute. El Gietrébol. Emolga. Tenemos un metágeno brillosito. Tenemos Jolín. Otro Duralludón V. De Single Strike. Muy guapo. Ahí dejamos. Energía. Solrock. Lunatón. Crocorock. El código. Lo que pasa es que estas latas se han portado muy bien. Nos quedan cuatro sobres. Que sería equivalente a dos latas. Hemos abierto ya tres. Estas otras se han portado bastante bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. El Gietrébol. El Gietrébol. Sinks. La Arvesta. Pineworth. Y tenemos el Zacian. El Reverse Foil. El mismo. Un Reverse Foil. Y tenemos. ¡Ay! Un Ibi. V. En. Bueno. El V. También. Un tipo así. Con la cabeza sex. ¿No? Muy guapo. Tenemos unos cuantos Vs ahí. No sé si es que son frecuentes o no lo sé. Si sabéis. Pues me lo ponéis en los comentarios. Un Luxio. Un Breaking Souls. Un Grab Paul. Y el Código. La verdad. De estos me han salido muchos. Ahí llevo ya cuatro. No sé si es frecuente que salgan esos. Pero bueno. De momento hemos tenido buenos. Buenos hits. A ver. Otro Corpice. Energy Search. Exizer. Riolu. Jungus. Ah! Drapion V. También. Con la cabeza esta. Texturizada. Oh! Y hemos tenido aquí. Dos. Dos rarezas texturizadas. Una energía. También. Texturizada. Eh? De tipo. Psíquico. Muy bien. Drapion V. Y. Y la energía. Muy guapa. La energía. Bueno. La energía normal. The King Souls. The Switch. Metang. Y. El código. Estas cartas. Estas cartas no sé si están chetadas o no. Pero de momento yo estoy bastante contento con lo que está saliendo. Vamos a ver. Los últimos dos dobles. Sings. Corpice. Vineguard. Seal. Rockroof. Ahí veo ya algo interesante. Miltank. En realidad también ilustración. Muy guapo. Bueno. Hemos tenido bastante suerte, ¿no? Tauros. Energy. Bishar. Esto claro. Si estáis en inglés. Rescue Carrier. Linkurching. Y el código. No sé si en inglés tienen más ratio que en español. No lo sé. De todas maneras. Los ratios de Pokémon para mí son totalmente desconcertantes. Porque he tenido aperturas que salen cosas muy tochas. Y luego aperturas que salen cosas muy flojas. Entonces. Pues los ratios de Pokémon no me los sé muy bien. Porque. Yo os digo que estoy. Me desconcierta muchísimo todo lo que sale. No sé si es cada 50% todo. O algo así. Pero. No lo sé. Skerb. Helioctil. Wolow. Sinks. Pancham. Y tenemos otra rareza. Esta sería la. La tocha. La rareza dorada. Radiant. Charbagh. En dorado. Hay preferido a otros Pokémon. Pero. Fangrow. Energía. Tipo. Siamin. Freaking Souls. Luxio. Y. El Koi. Prefería a otros Pokémon. Pero la verdad. No me puedo quejar. De lo que ha salido. O sea. Con estas latas. Han salido bastante cosas interesantes. Han salido. Todas estas. Digamos. Entre camillas. Comunes. Todas estas. Brillosillas. No sé si me he saltado alguna. Pero ahí están. Y luego nos han tocado. Pues fijaos. En. En las rarezas estas texturizadas. Me han tocado. Esta dorada. Radiant Charbagh. El Drapium V. El Drapium V. El Trainer Iridar. Está muy guapa. Esta carta. Y la energía de. De. De Psíquico. Estaba muy guapa también. Y aquí. En la vez de ilustración. El Dian Zieg. Está muy guapa. Todo chulo. Y. El Miltank. Y bueno. Luego me han salido. Pues todas estas. De. De V. El Ibi V. El Duradel Luzon V. El Leafeon V. Y el Zamacenta V. Muy bien. No puedo dejar para nada. Esta lata. No sé si es que están chetadas o no. Opinad. Dejadme en los comentarios. Que opináis de todo esto. Y bueno. Cerramos aquí la apertura. Bueno. Pues está aquí esta apertura. Zenil Supremo. De las latas de los protagonistas. La verdad es que. Las latas. Mola bastante. Para tenerlas de recuerdo. Como el del Pokémon Espada y Escudo. Está más hasta chulas. Y bueno. Tiene ese detalle. De tener la pegatina. Y bueno. Luego la. Digamos. Litografía. O ilustración que te trae. Para poder juntarlas todas juntas. Pues si quieres. Mientras en el álbum. Pues te queda ahí la ilustración. Montada con todos los protagonistas. Es un detalle bonito. Y bueno. Con respecto a las cartas. Pues bueno. Me han salido cosas que me han llevado la atención. Otras que no tanto. No conozco toda la colección de Cronzanit. Simplemente. Pues he ojeado un poco por encima. Y bueno. He visto que. En estas latas por ejemplo. Está bastante chetadas. Porque si que salen cosas interesantes. Bueno. Cualquier cosa. Me la ponéis en los comentarios. Como siempre. De lo que opináis de esta apertura. Si os ha gustado el vídeo. Suscribiros. Dar al botón de suscribirse. Y al botón de la campanita. Para que os avise cuando subo un vídeo nuevo. Y darle al botón de like. Y bueno. No olvidéis echar un vistazo al canal. Porque tengo más vídeos de Pokémon. De Yu-Gi-Oh! Y demás frikadas. De los dejaré por aquí. El botón para suscribirse más fácilmente. Y el botón para recomendaros un vídeo nuevo. Y bueno. Nos vemos en otra apertura. Hasta luego.